40 años del retorno de la democracia a nuestro país, algo que obviamente es una fecha muy cara al sentimiento de los argentinos, que consiguieron todos los argentinos, que consiguió todo el espectro de partidos políticos, también los gremios, también los sectores sociales, pero obviamente hubo una figura, Raúl Alfonsín, quien un 30 de octubre, una fecha como hoy, pero de 1983, ganó las elecciones y terminó de aquella manera con la dictadura cívico-militar que gobernaba nuestro país. Es por eso que vamos a hablar precisamente de este tema y lo vamos a hacer con una dirigente radical local, como es Ana D'Angelo, a quien salivamos precisamente ahora, exdiputada provincial, exlegiladora provincial y también, por supuesto, hace poco, también precandidata a la vicegobernación en las internas PASO, acompañando al dirigente Pedro Galimberti. Ana, muchísimas gracias por atendernos, sabemos que estás viajando hacia Buenos Aires, suponemos en principio para participar de los actos que están previstos en esta jornada, ¿no? Así es, Sonia. Bueno, primero un gusto saludarte a vos, a la audiencia, y sí, precisamente para nosotros es un día muy movilizante para aquellos que vivimos intensamente aquellas épocas, y bueno, la verdad que nos surgió espontáneamente ir hoy a Buenos Aires a presenciar el acto que se va a llevar a cabo ahí cerquita del Teatro Colón, donde se va a juntar toda la gente a conmemorar los 40 años de democracia y el triunfo de Raúl Alfonsín. ¿Qué era de la vida, en principio, de preguntarte qué era de la vida de Ana D'Angelo por aquellas épocas? ¿Cómo viviste vos este triunfo de Alfonsín en aquellas elecciones? Bueno, en realidad, para mí empezó la militancia política, bueno, movilizada, por supuesto, por el fin de la dictadura tremenda, única que tuvimos en el país, de esas características, y porque comenzó a formarse lo que fue la multipartidaria, ¿no?, cuando terminó la guerra de Malvinas, y bueno, la gente empezó sin permiso a reunirse en sus casas, a reunirse con amigos, con otros militantes, con gente de otros partidos políticos, y se formó la multipartidaria, que después terminó en la apertura del proceso democrático, donde todos los partidos empezaron a hacer sus reafiliaciones, se pudieron abrir sus puertas. Bueno, la verdad, yo no era radical en ese momento, pero yo me acuerdo que la figura de Raúl Alfonsín fue algo muy impresionante, son esos liderazgos que conmueven, que te llenan de convicciones, que te hacen salir a la calle a participar, a comprometerte, bueno, eso es lo que sentimos nosotros en ese momento, ni describir lo que fueron los actos de campaña de Alfonsín, donde recordamos, por supuesto, cómo finalizaban sus discursos con el preámbulo, pero realmente ponían la piel de gallina a propios y a extraños, porque había una mística inigualable, no solamente por el fin de la dictadura y el regreso a la democracia, sino porque se abrió un proceso democrático con enormes expectativas en todo sentido, en lo económico, en lo social, en lo político. Bueno, a mí me tocó después estar acompañando al ministro Rubén Guille en el gobierno del 83, con Montiel como gobernador, con Humberto Barisco como intendente, pero ese triunfo de Raúl Alfonsín por más del 51%, casi 52% de los votos, mereció, por supuesto, el apoyo no solo de radicales, sino de gente de otros partidos políticos y de la comunidad en general, porque la verdad es que era el que expresaba mejor esa necesidad de recuperar la democracia. Ustedes recordarán, quienes son de nuestra edad, algunos un poco menos, un poco más, que el eslogan de la campaña era el de volver a la vida. Claro, exacto. Volver a la vida, sí, 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 te escucho eso. No, no, simplemente acotar de que más allá de que triunfó Alfonsín, más allá de un ganador o un espacio político ganador, en definitiva fue la victoria de todo el colectivo, de los argentinos que dejaban los años oscuros y que se permitían justamente volver a la vida, eso que estabas señalando. Por supuesto, Sonia. Aparte, si hubo alguien que interpretó lo que significaba la unidad nacional en ese momento, después ustedes a lo mejor recordarán lo que fue el Consejo de la Consolidación Democrática, que lo condujo un jurista de renombre como Carlos Nino, donde Alfonsín lo tomó como asesor a ese consejo y donde participaban gente de otros partidos políticos, de expresiones religiosas, sindicales, económicas, empresariales. Y realmente nosotros, como jóvenes en ese momento, tuvimos, por supuesto, un golpe duro cuando Alfonsín nos convocó a la plaza, a todos, que fue una marcha multitudinaria de todo el país y nos llamó a la economía de guerra, fue un golpe terrible. Pero veníamos de la guerra de Malvinas, ya teníamos el pie del Fondo Monetario frente a nuestra cabeza y, por otro lado, también tuvimos el juicio a las juntas, que, bueno, fue un hecho histórico no solamente para el país, sino para el mundo, pero muchos nos quedamos con un sabor amargo cuando se tuvo que impulsar las leyes de obediencia de vida y punto final. Pero cuando hoy vemos en perspectiva aquellas decisiones de Alfonsín, nos damos cuenta que lo que él sabía y veía, como hacen los líderes y los estadistas y quienes conocen son conductores, lo que había que hacer en el país era consolidar la democracia, ¿no? Y fue lo que pasó épocas turbulentas, porque ustedes acuérdense lo que fueron las tomas de los carapintadas, tantas expresiones militares que no querían realmente, no aceptaban que vuelva la democracia al país. Y, bueno, creo que hoy, cuando se dice que Alfonsín fue el padre de la democracia, por supuesto que fuimos todos los que quisimos militar la democracia, pero fue aquel que vio que había cosas que dejar para más adelante y que había que consolidar primero que nada el sistema, ¿no? Ana, excelente todo tu raconto y nos haces acordar de muchísimas imágenes, ¿no? Que pertenecen a aquella época. Y estaba pensando que hoy, además de celebrar este triunfo que inició la recuperación de la democracia en nuestro país, lo que es el Comité Nacional de la UCR, ha invitado a la ciudadanía, en todas las celebraciones que se hacen durante esta jornada, a construir la Argentina que viene. No puedo dejar de preguntarte, obviamente, en este contexto político que estamos viviendo, y también, de alguna manera, recordando esos momentos difíciles que vivió el gobierno de Raúl Alfonsín sobre el papel de algunos sectores de poder que parecen no haber abandonado nunca la Argentina. Algunos que, bueno, hicieron tambalear el gobierno de Raúl Alfonsín y que con el transcurso de los años, en algunos casos, se han afianzado. Digo, ¿qué pensás de todo esto? Pero sin duda, Sonia, hay gente, hay dirigencia política, hay sectores sociales que todavía quieren volver atrás. Lo que yo quiero dejar como mensaje, por supuesto, esta convocatoria del Comité Nacional, es también para eso, es que en democracia todo lo podemos cambiar, todo podemos mejorar. Estos 40 años, por supuesto, que dejan deudas, pero referenciémos, no precisamente en estos días, en Raúl Alfonsín, lo que hizo por intentar tener un Seguro Nacional de Salud por la salud pública. El Congreso Pedagógico Nacional, el plan de alfabetización defendiendo la educación pública. Lo que fue el Consejo de Consolidación de la Democracia. Lo que fue el juicio a la Junta. Lo que fue el inicio en aquel puente que unía Brasil y Argentina con el presidente Sarney cuando dieron el puntapié inicial a lo que fue después el Mercosur y tenemos que recuperarlo. Bueno, todas estas cosas creo que tienen que estar en la cabeza de todos los argentinos en estos días de toma de decisiones tan importantes, ¿no? Y pensar que la democracia nos puede permitir cambiar todo lo que queremos y lo que necesitamos. Pero volver para atrás es volver al pasado, es volver a lo propio, es volver a la tristeza, es volver a todo lo que la Argentina dejó atrás hace 40 años. Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te dejamos seguir de viaje para que llegues sobre todo al acto central allí en la Plaza de los Vaticanos y sobre todo para nuevamente recitar el preámbulo que hacía Raúl Alfonsín en todos sus actos y que creo que hoy van a hacerlo con todas las personas allí presentes. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Soña, y un abrazo grande para todos los argentinos en los 40 años de democracia. Muchísimas gracias, hasta luego. Volvemos a ver.